Hola, te habla Fernando Candiotto desde el castillo de Jaros Patak en Hungría, en el lugar donde el maestro Sanderman nació como hijo de Ferenc Rakoksi II. Vamos a escuchar a continuación al maestro Rubén Sedeño entonando el himno al maestro Sanderman de Ana Mercedes Azuaje de Rugeles, cantado en el Salón de los Caballeros en la torre principal del castillo. Padre Maestro Sanderman, te canto, te invoco, te alabo. Camina a través de nosotros, oh man bajador de la luz, envuelve tu fuego violeta, antorcha de liberación.